En este vídeo te traemos un nuevo Launchpad de la mano de BitGet, se trata del proyecto GoSleep, básicamente es un Sleep to Earn que nos va a pagar dinero únicamente por dormir, dormir y ganar. ¿Has oído bien? Parece una locura, pero es un nuevo concepto, como anteriormente ya hemos visto por ejemplo los Play to Earn, también los Move to Earn, entre otros, en esta ocasión se han centrado en Sleep to Earn. La verdad que el concepto me ha gustado mucho, me parece súper interesante, y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo participar en el Launchpad y llevarnos los tokens de este proyecto en su fase inicial, ya que estos tokens todavía no están en el mercado. Así que te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Y bien, para poder participar en este Launchpad vas a necesitar una cuenta en BitGet, como siempre te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, y si tienes dudas te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada. Para acceder directamente a la opción del Launchpad tenemos dos opciones, aquí tenemos la pestaña de ver más, o en el menú superior también tenemos aquí directamente Launchpad. Vamos a clicar en esta opción y aquí también podemos ver los Launchpad anteriores, en los cuales ya hemos participado. Para ello simplemente clicamos en esta opción y aquí nos va a indicar cuáles son los anteriores que han sido listados directamente en BitGet. En mi caso personal he participado en los dos últimos, en el de BBO y también en el de Halo, y sinceramente en ambos dos hemos tenido un retorno espectacular. Cabe destacar que en el de BBO fue más exagerado, pero en el de Halo también fue un retorno brutal. De hecho, si vamos a la gráfica, aquí tenemos el mechazo inicial que tuvo la salida al mercado del token BBO, que como puedes ver alcanzó los 10 dólares. Este token lo estuvimos comprando aproximadamente por 5 céntimos de dólar y el rendimiento que tuvimos, pues tal y como estás observando, fue espectacular. Por otro lado tenemos el de Halo, que también lo compramos a 2 céntimos de dólar y llegó a tocar prácticamente los 3 dólares. Como siempre decimos, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero en cualquier caso el tema de los Launchpad generalmente siempre suele tener un pico muy fuerte en los primeros minutos y después tiene una corrección y si estamos hábiles en este momento es muy probable que podamos obtener un beneficio muy interesante. Y bien, aquí tenemos el anuncio oficial del Launchpad con toda la información. Recuerda que te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Y el periodo de participación va desde el día 10 de abril hasta el próximo día 17. Y aquí abajo nos indica todo acerca de este proyecto. Generalmente en las promociones de BitGet debemos registrarnos para estar participando. Aquí tenemos un botoncito que nos lleva directamente a la opción de registro. Vamos a clicar directamente. Ahora volveremos para repasar todas y cada una de las instrucciones que nos indican. Pero básicamente debemos entrar a esta página y aquí tendremos un botón de registrarse. En mi caso yo ya me he registrado, pero en tu caso te aparecerá en azul para que te registres. Tendrás también aquí una cuenta atrás, que es el tiempo en el cual puedes ir haciendo depósitos, ya que el número de tickets que podemos ganar irá en función de los depósitos que vayamos realizando. Ahora lo explicaremos en mayor detalle, pero quería destacar la parte de registrarnos. Es muy importante siempre en las campañas de BitGet. Y bien, volvemos al anuncio oficial. Aquí tenemos toda la información empezando por el proyecto. Nos dice que la aplicación GoSleep es un seguimiento del sueño y vida saludable número 1 en Web3. Está creado dentro del ecosistema de Arbitrum. Personalmente he descargado esta aplicación, estoy empezando a testearla. La verdad es que me parece súper interesante. Si te gustaría que hiciéramos un review más concreto acerca de este proyecto, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Si vemos que hay mucha gente interesada, realizaremos un vídeo dedicado. Aunque en cualquier caso tienes aquí su propia página web, el Twitter, Discord, etc. Y puedes seguir indagando e investigando acerca de este proyecto. El token se va a llamar ZZZ, hay un suministro total de 600 millones. Aquí abajo tenemos todo de forma detallada, como va a ser el reparto del ecosistema, del tokenomics de este proyecto. Y un poco más abajo ya tenemos los detalles del Launchpad. Ya que en este caso va a haber dos opciones para poder participar. Para la primera de ellas, que es la que vamos a ver en mayor profundidad, tenemos un total de 1.800.000 tokens ZZZZ. Y para la segunda tenemos un pool con 200.000 tokens ZZZZ. Aquí tenemos el precio al cual va a salir al mercado, que es de prácticamente 2 céntimos y medio de dólar. Esto lo compraremos con el token BGB. En el momento del intercambio lo explicaremos un poco más adelante. Realmente es bastante sencillo. Y aquí abajo nos indica el total de tickets, que son 9.000. Y cada uno de estos tickets serán 200 tokens. Para recibir estos tickets, entraremos en un sorteo. Tal y como decíamos anteriormente, tenemos que ir haciendo depósitos. Nos asignarán un promedio de tickets que nos pueden tocar en función de estos depósitos que vayamos realizando. Y cuando finalmente recibamos estos tickets, los intercambiaremos por la moneda BGB por 200 tokens ZZZZ. Si tienes cualquier duda o sugerencia, por favor, házmelo saber también abajo en la caja de comentarios. O pásate por nuestro canal y grupo de Telegram. ¿Cómo participar? Aquí nos indica claramente que debemos tener una cuenta en BitGet con el KIC verificado. Muy importante. Si no, no vamos a poder estar participando. Y a continuación, registrarse en la campaña del Launchpad. Lo que te he explicado hace un momento. Debemos entrar al link y darle a registrarnos. Paso número 3. Realizar depósitos. Debemos ir haciendo depósitos de un mínimo de 300 dólares. Nos indica aquí para poder ser aptos y poder llevarnos uno de estos tickets como mínimo. Y si no tienes 300 dólares, no puedes realizar un depósito de mínimo 300 dólares, entrarás en la segunda fase en la que van a repartir 200.000 tokens para todas las personas que se queden sin ticket. La verdad que está bastante guay porque de esta forma están abriendo las posibilidades para que mucha más gente pueda participar y llevarse algunos tokens. Lo cual realmente me parece súper interesante. Tienes todo aquí de forma detallada. Si tienes cualquier duda, por favor, házmelo saber abajo. Respondo a todos y cada uno de los comentarios. Es bastante sencillo, pero en cualquier caso, deja las dudas abajo en la caja de comentarios. En la parte inferior tenemos también el cronograma del Launchpad. Aquí tenemos todas y cada una de las fases. Por ejemplo, empezando por la del periodo de depósito, que es en la que nos encontramos actualmente. Va desde el día 10 hasta el próximo día 17. Podemos ir haciendo depósitos e irán calculando nuestro saldo promedio para asignarnos la cantidad de tickets proporcional. A partir del día 17, a las 10 de la mañana UTC, aquí lo tenemos, será el cálculo de tickets. El mismo día 17 nos asignarán estos tickets y también haremos el swap. Es decir, intercambiaremos estos tickets por el valor proporcional del token BGB. Básicamente, 200 tokens, que es lo que contiene cada uno de estos tickets, son 5 dólares. A continuación, tendremos la distribución del token, que será el próximo día 19 de abril, y el lanzamiento de trading, que también será este día 19. Es decir, podremos operar ya directamente con el token ZZZZ y venderlos, comprarlos o hacer lo que nosotros queramos con ellos. Un poco más abajo tienes también términos y condiciones y demás. Recuerda que te voy a dejar este link abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar y cualquier duda que tengas, nuevamente te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios. Para hacer estos depósitos, directamente en la opción de Launchpad, una vez registrados, aquí tendremos directamente la pestaña de Depositar. Puedes ver la cantidad de depósitos totales que ya está haciendo la propia comunidad, el número de asignación total de tokens, que ya hemos dicho anteriormente, que son 1.800.000 tokens ZZZZ, y en mi caso ya he depositado 1.351 dólares. No sé por qué, pero ya tenía un ticket asignado o estimado como mínimo y me ha desaparecido, me ha quedado en cero. Supongo que todavía no están haciendo una contabilidad exacta porque la cantidad que he depositado, sinceramente, no está nada mal. Son 1.300 dólares. Por lo tanto, supongo que como mínimo un ticket me va a tocar. Básicamente, para depositar, tenemos aquí la pestañita, clicamos en esta opción y nos lleva directamente a la opción de Depósito. Nos indican claramente que debe ser en USDT. Para abaratar los costos, lo puedes hacer en la cadena de bloques de Tron, la TRC20, y directamente aquí tendrás tu dirección. Lo mandas desde Binance, desde otra billetera o desde donde tengas los fondos y listo. Recuerda que el mínimo deben ser 300 dólares para que te consideren apto y te puedan asignar como mínimo uno de estos tickets. Realmente es súper fácil. Si no sabes cómo depositar, tenemos el vídeo que te hemos comentado anteriormente, te lo vamos a dejar por aquí arriba, en el cual tienes todo de forma detallada. Desde cómo crear tu cuenta en BitGet, cómo depositar, cómo operar, etc. Lo tienes todo, además, asignado por capítulos. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram. Y también recuerda que tienes en nuestra web, satoshifactory.com, en la pestaña de Exchange, un artículo completo acerca de BitGet. Aquí tienes el vídeo tutorial completo acerca de cómo crear una cuenta y también vamos añadiendo nuevos airdrops y nuevas oportunidades que nos ofrece BitGet. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.